a los pies del maestro demuestra la promesa de dios les dijo vayan por todo el mundo y anuncien las buenas nuevas a toda criatura el que crea y sea bautizado será salvo pero el que no crea será condenado marcos 16 15 al 16 hermanos los paganos están pereciendo los dejaremos perecer su nombre es blasfemado guardaremos silencio y nos quedaremos tranquilos el honor de cristo se echa por tierra y sus enemigos profieren injurias contra su persona y se resisten a su trono sufriremos esto nosotros sus soldados y no buscarán nuestras manos el puño de nuestra espada la espada del espíritu que es la palabra de dios nuestro señor demora su venida empezaremos a dormir o a comer o a emborracharnos no debiéramos más bien ceñir los lomos de nuestra mente y clamar a él ven pronto señor jesús los escépticos burlones de estos últimos tiempos han dicho que la conquista del mundo para cristo no es más que un sueño o un pensamiento ambicioso que pasó por la mente de nuestro líder pero que nunca se logrará algunos sostienen que las supersticiones de los paganos son demasiado fuertes como para derribarlas con nuestras enseñanzas y que las fortalezas de satanás son completamente inexpugnables contra nuestros ataques será así nos contentaremos necesariamente con quedarnos tranquilos no más bien solucionemos el problema demostremos que la promesa de dios es verdad demostremos que las palabras de jesús son palabras sobrias mostremos la eficacia de su sangre y la invencibilidad de su espíritu al salir en espíritu de fe enseñando a todas las naciones y ganándolas para la obediencia de cristo nuestro señor ¡Gracias!